Hola que tal mi gente, hoy les traemos el rico y delicioso arroz, arroz de rata para la gente de la calle, vamos a ver que tal nos va vamos a ver la reacción de la gente al probar este rico y delicioso arroz arroz, arroz de rata, rueda video Venga y pruebe su delicioso arroz, mi tía venga, adelante ¿Qué más mi hermanito? ¿Cómo anda todo? Papi, estamos haciendo una degustación, una prueba con un arroz, el mejor arroz que va a existir en toda Colombia Un arroz caribeño Sí señor, claro, mira, tiene buena textura, mira, está sueltecito, tiene su liga Nos va a decir que tal, está sueltecito Révalo, nos dice que le hace falta, que le podemos... Está bueno, prueba la liga, la liga hermano, púralo con confianza, no te preocupes Un arroz sueltecito, chévere, sabroso ¿Cómo vas a traer eso para acá brother? Mano, ¿qué es eso? No, no, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Pero ven acá, ven acá, ven acá, ven acá No, no, mira, déjame explicarte Pero ven acá Es un arroz, esos ratones que tú ves ahí, son importados hermano Son razón de rata Son razón de rata, sí pero son rata de laboratorio, son rata de laboratorio No son rata de esas que tú ves, son rata de esas que tú ves, son rata de esas que tú ves Son rata sabrosa, rata sabrosa, rata sabrosa brother Que venga acá, ven acá estamos haciendo una rica hidratación de arroz caribeño que tiene pollo jamón y en el chorizo está bien condimentado también con la ventana que está y nos avisa estos nuevos proyectos que estamos haciendo los perritos no se los puede traer porque me salían caro pero entonces usted me dice yo hice una inversión esos ratones de aquí sino que eso no son ratones cualquiera son ratones de laboratorio de laboratorio bienvenido mi hermano caribeño que estamos lo vamos a sacar público y queremos saber qué tal está entonces estamos haciendo esta degustación esta pequeña degustación tú vas a probar cerdos camarones que tal está de sal que le falta que más le metemos me entiende porque estamos estos ratones de aquí papá y llévate esos ratones de aquí el arroz bienvenido bienvenido mi hermanito como anda todo bien 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 listo caribeño que estamos haciendo un arroz costeño mi hermanito estamos dándole ahí para que la gente la gente pruebe estamos haciendo esta prueba de que están acá tienen una presita pruebalo para mí no como como está de sal como está de sal y como está de pimienta como vas a traer esos ratones para cámbalo ¡Hey! La invitamos aquí para que nos pruebe un arroz. Papi, ¿todo bien? ¿Cómo anda todo? Hay que darle un poquito de arroz, arroz caribeño. Explícale, explícale, explícale los ingredientes, los ingredientes. Esto es un arroz hecho con pollo, con camarones. Usted sabe que los restaurantes aquí ahorita fracasaron. Estamos funcionando con este nuevo experimento de este arroz. Es arroz caribeño. Pruébalo a ver qué tal está. Pruébalo a ver, tú nos dices cómo está de sal, cómo está de azúcar, cómo está de pimienta. Pruébalo a ver qué tal la liga. Una cosa novedosa, es algo que se va a pegar. Le trae un ratón para el arroz, patro. ¿Cómo vas a traer esos ratones? Ven acá, espérate, cálmate. No, 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 espérate, ven acá, espérate. No, no, pero cálmate, ven acá, espérate. Llevará la noche a la casa. No, es verdad. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. No, no, bebe. Eso es para otra cosa que nos hacemos. No, 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 es que no son ratas cualquiera, son ratas importadas. No, no, eso son ratas. No, ven acá, ven, si quieres, ven. O sea, no es ratas, esa es la que tú esperes. 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 No, 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 no. Son ratas de laboratorio, hermano. Son ratas limpias. ¡Bienvenidos adelante! Aquí es un delicioso arroz que estamos en el periodo. Bienvenida, mira, ¿cómo estás? Bien. Voy a darle un poquito de arroz. Este es un arroz caribeño que estamos incursionando en este nuevo proyecto. Es un arroz que lleva cerdo, pollo, carne, chorizo. Es un arroz caribeño. A ver, nos prueba y nos dice qué tal está. ¿Qué tal está de azúcar? ¿Qué tal está de sal? ¿Cómo lo sientes? Está súper. Sí, súper. Prueba la presa. Prueba. Con confianza, no te preocupes. Le conseguí los purisitos para el arroz, patro. ¿Quién? 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 ¡Qué malo! Oye, que me llevarás eso a la casa. No, 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 mi vida. Relájate, tranquila. Relájate, tranquila. Eso, eso, no, no. Oye, ¿tú no me vas a dar eso? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que llevarlo a la casa, papá. ¡Más sabroso! 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 Es una broma de mi vida. ¡Más sabroso! ¿Quieres un poquito de arroz? ¡No, no, no! estamos incursionando acá con un nuevo arroz el arroz que va a imponerse en la costa y el mundo entero entonces estamos dándole una discusión y agarra los platos y que se están yendo todos los platos no estamos perdiendo la venta estamos dando una degustación a la gente a ver qué tal qué tal está como están las ligas como como está de sal que cree usted que le puede faltar que le hace falta que hace parte de este tema para mí pero esos ratones y